Bienvenidos a Estamos Jugando SP Os traemos un nuevo juego que no va a ser una serie Bueno, eso ya lo decidiréis vosotros si queréis que grabemos el juego completo de Doom Y bueno, lo que os traemos esta vez es una modificación bastante interesante de Doom Que os va a gustar bastante Ahora de momento se ve a simple vista el mismo Doom de toda la vida Pero lo que añade esta modificación, aparte de la música que estáis escuchando ahora mismo Es unos cuantos efectos nuevos Las armas también están ligeramente mejoradas Es un poco más difícil disparar Y voy a bajar un poco el sonido de la música Me da a mí Por ejemplo voy a disparar al barril este Se nota, ¿no? Le han añadido más gore, más sangre Bastantes mejoras al juego Para los que tenían ganas de jugar Eh, mirad esto por favor Salpícame, ahí está Pues A los que os entren ganas de jugar a este juego Que no me extrañaría esta modificación de Doom Os decimos que vamos a dejar en la descripción como Uno de donde descargar el juego con la modificación y todo Y cómo instalarlo Porque a mí al principio me costó un poquillo instalarlo Y bueno, ya simplemente Vamos a dejar un poco que Que veáis el juego Estoy deseando coger un Una escopeta Porque hace al juego todavía más sangriento Porque esto se supone que es la pistola Pero aquí lo han puesto como si fuera un rifle de asalto Pero bueno, no pasa nada Han puesto voces mejoradas ¿Qué se escucha? Había uno sufriendo El pobre aquí Sangre Llave roja Balas Y sangre en la puerta ¡Auye! ¿Dónde está la puerta roja? Ahí está ¿A quién no le puede gustar esta modificación? Voy a poner los puños ¡Ja, ja, ja, ja! Si es que es precioso Me habría gustado usar la modificación en el primer Doom Pero no la he encontrado Pero bueno, no pasa nada Ahora ¡Siguiente pantalla! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero una escopeta Y este me la va a dar ¡Auye! ¡Ahí está! Mucho mejor Muchísimo mejor Vamos a por la llave azul Decidme la verdad A que os están entrando ganas de jugar El Doom Tal como era ya Ya gustaba bastante jugarlo Sin modificaciones ni nada No sé por qué tenía Tenía esa cosa Pero ahora con esto Pero ahora con esto A los que les guste la sangre Van a flipar bastante Y bueno, como ya hemos dicho Bueno, como ya he dicho Mejor dicho Si queréis que hagamos alguna serie de este juego Para que veáis más Del gameplay Pues simplemente decirlo en los comentarios ¿Qué preciosos o...? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Como lo que decía Si queréis ver más del juego Lo dejáis en los comentarios Opináis también sobre qué os parece Y bueno, ya de paso También podéis hacer propuestas Para... ¿Qué juegos queréis que juguemos para el ordenador? Ahora mismo para... Para consola no podemos hacer Pero no podemos elegir mucho Bueno, sí podemos Pero me refiero que No tenemos El cable Para capturar De la consola Y bueno, aquí está ¿Esto qué era? No veo nada Hostia, me ha dejado chungo, eh 36 de vida Si es que no se ve nada Hostia Vale, ya sé qué hacer Cuando me cargue alguno De forma chula Que preciosidad de juego Este juego no lo pongáis Con niños delante Por favor Que luego nos denuncian Vale, un brazo le falta Uy, 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 uy Me estoy complicando un poquillo, eh Necesito vida ¿Se escucha? ¡Fua! Acá te queda otro Ah, puedo hacer el movimiento ese Cada vez que quiera Yo lo que quiero ahora es vida Aquí, perfecto Perfecto Sigamos Como ya he dicho No me va a pasar el juego Solo quiero disfrutar un poco Un tiempo Tampoco muy largo Para que disfrutéis Para que disfrutéis vosotros también De un poco de sangre De el tan querido Juego en primera persona De acción Doom El padre de los juegos En primera persona Ah, que no tengáis miedo En comentar Que nos gusta saber Que opináis O que Perdón Que cosas queréis ver en el canal Y eso Para Para mejorar Porque en verdad Somos unos principiantes ¿Por qué se escuchan voces De vez en cuando? De vez en cuando He puesto la dificultad Demasiado alta Hostia Habéis visto la cara que ha puesto El protagonista, ¿no? Como diciendo Ahora es cuando Ahora es cuando Hostia Un lanzacohetes Madre mía Pero yo voy a ir Poco a poco Voy a coger el arma Esta primero No, esto no debería subir Baja Ah, pues ya está Ah, corre, corre, corre Vamos para arriba Vamos para arriba No puedo haber una modificación Más bonita Es la mejor Modificación que he visto En mucho tiempo Como ya he dicho Lo estoy viendo A la misma vez que vosotros Uno casi Pues el que haya hecho La modificación Se la ha currado Pero bastante Si os digo la verdad No sé por dónde se va Ahora Voy a probar A ir por aquí Espérate A ver qué Ah, no Aquí había Aquí estaba la llave Creo Vale Qué preciosidad Mi hermano se lo está perdiendo Cosa más bonita Espérate Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde es? Por aquí Sí Sí ¡Toma! Madre mía Madre mía Madre mía Hostia Hostia Qué laberinto Neciosidad Hostia Ayuda 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 Por primera vez O este Por primera vez O este Parece que mejora la puntería No os quejéis tanto Tanto por favor Que no es para tanto Sigamos Creo que llevaré unos 10 minutos O por ahí O por 13 A los 20 minutos Pues se acabó el gameplay Y si queréis que Y si queréis que Acabemos con el juego Completamente Solo tenéis que decirlo En los comentarios Que nosotros Encantados Unas copetas Desde tan lejos Matando Y mientras haya sangre Me dan igual Los fallos Oh yeah Oh yeah Toma Hostia En el Doom original No se recargaban Las armas No Que ahora estoy en duda Acabo de atravesar No te muevas tanto Venga pasa Toma Oh mierda Mierda Le he cagado No me jodas No me jodas No me jodas Mira esto que es Si me ha faltado nada Por morir Ya les vale A los que Les pedí El cable El cable Para capturar De la consola Un cable tan simple Como es Y llevo más de una semana Esperándolo Asómate Asómate Me da que voy a morir Por favor Botiquín Por favor Botiquín Esto servirá Esto no sirve No Me da que puse la dificultad Un poco difícil Pues mira Esto sirve para acabar El gameplay Pues nada Si queréis saber Cómo jugar A la modificación Esta Lo tendréis En la descripción Del vídeo Y nada Aconsejad Que gameplays Queréis ver Si queréis Convertir Este gameplay En una serie Lo que vosotros Digáis Y nada Darle a like Para que Sepamos Que os ha gustado O si nos ha gustado Pues le dais A dislike Que no pasa nada Dislike Lo compartís Y os suscribís Si queréis ver más vídeos Si no estáis suscritos todavía Y nada Comentad como siempre Las opiniones Que tengáis Sin miedo Y nada Nos vemos Vamos Gracias por ver el video.